Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías, palés que nunca han salido en combinación con el 04 en más de 4 años de datos que evaluamos. Miren, vamos a ver si realmente hay algún palé que no haya salido en todo este tiempo con el 04, los que más han salido, los que solamente han salido una sola vez y de esos que más han salido en cuáles loterías todavía están pendientes. Vamos a ver esto de inmediato y pueden ver ahí que todos los palés, todos los números en combinación con el 04 han salido en palé, todos, en 439 combinaciones todos los números han salido en palé con el 04 en todos estos años, en todo este tiempo que le he indicado casi 4 años de datos, todos los números. No hay un solo número que no haya salido en combinación con el 04 en palé y los que más han salido, mirenlo ahí en pantalla, los que más han salido, el 0426 10 veces, 10 veces, tiene 105 días que salió en la real, el 14 de octubre fue eso. También el 04, también el 04, también con 10 salidas, 10 veces ha salido este palé, última vez fue en la quiniela real, hace ya 98 días, eso fue el 21 de octubre del 2020, pueden ver ahí los demás, miren por ejemplo ese 04, 92, ha salido 9 veces, sin embargo tiene 690 días que salió ese palé, el 04, 92, en la quiniela real, en la leiza, el 9 de marzo. Si le restamos los 76 días de la pandemia, como quiera queda en 600 y pico de días que no sale este palé, 04, 92, pueden ver ahí los demás, las veces que han salido, los días que salieron, en cuáles loterías y la fecha en que salieron estos palés. Ahí hay 6, vamos a bajar para que vean los demás, miren ahí 6 más de los que más han salido, igualmente pueden ver ahí los días que estos palés salieron, en cuáles loterías y la fecha. Miren ese 04, 14, muy bueno ese palé, hace ya 344 días que salió en la loteca, este palé, bueno, si le restamos los 76 días, quedaría en 200 y pico de días que salió este palé en la quiniela loteca. Pueden ver ahí también el 04, 21, con 543 días que salió en la real. Voy a bajar para que vean los demás, tienen ahí 6 más de los palés que más han salido. Miren ese 04, 6, 5, 908 días, de los palés que más han salido, sin embargo tiene 908 días que salió este palé en la real, eso fue el 3 de agosto del 2018, 04, 6, 5. Bajamos, para que vean los demás, ustedes pueden pausar el video cuando gusten, y ahí está el resto mi gente, de los palés que más han salido. Entonces miren, con el 04, con el 26 y el 85, miren aquí, pero antes, vamos a ver, antes de ver en cuáles loterías es el que más han salido estos palés, miren aquí los que solamente han salido una sola vez con el 04. Miren, el 04, 04 es el que más tiempo tiene que salió, hace 1,351 días salió en la New York tarde, ese palé 0404, y pueden ver ahí que el 04, 10 salió apenas 74 días en la Leisa, eso fue el 14 de noviembre. Ahí están los palés que solamente han salido una sola vez con el 04. Entonces, miren aquí los que más, el 04, 26, que es de los que más han salido, miren ahí en las loterías que han salido, que ha salido este palé 04, 26, pendiente todavía, ya salió, ya salió en la Real, salió en la New York tarde, salió en la Gana Más, salió en la Gana Más, salió en la Eloteca, salió en la Leisa y salió en la Lotería Nacional, pendiente todavía, este 04, 26 en la New York noche, pueden ver ahí, pueden ver ahí que está pendiente todavía, y pueden ver ahí también las veces que han salido en esta lotería, por ejemplo, miren aquí en la Loteca, este palé ha salido cuatro veces, 04, 26, y pueden ver ahí que la última vez fue el 26 de febrero, hace ya 336 días. Entonces, miren ahí la pantalla, la primera pantalla, yo voy a bajar para que vean la segunda, para que no se me pierdan, ahí está la segunda pantalla del 04, 26. Vamos a ver ahora el 04, 58, perdón, 04, 85, miren ahí, pendiente todavía en la quinera palé, este palé 04, 85, de los que más han salido, miren ahí la primera pantalla, igualmente como les expliqué con el 04, 26, y miren ahí la segunda pantalla del 04, 85, y ahí lo dejamos. Si te ha gustado el video, por favor, dale like, y compártelo por tus redes sociales, y si no te has suscrito al único canal donde vas a ver esto, entonces hazlo en este momento, activando la campanita de notificaciones. Bendiciones, suerte, y mucha moderación.